¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Galería Windsor. Soy Tere Budziszewski y el día de hoy les voy a platicar de dos obras que tenemos prestadas en el Museo de Arte Moderno, la exposición Monstruosismos. Les recuerdo que esta exposición estará hasta el 12 de marzo. Se trata de dos dibujos del caricaturista Carlos Neve, quien nació en la última década del siglo 19 y murió en 1962. Neve fue caricaturista de varias publicaciones, libros y periódicos como El Universal y La Prensa. Parte de su trabajo estuvo relacionado con la nota roja de los periódicos, de ahí sus caricaturas macabras con una presencia de la muerte casi obsesiva. En las dos piezas que hoy presentamos vemos la gran calidad del dibujo de Carlos Neve, el impecable trazo y la maestría en la composición con algunos rasgos que lo acercan al art nouveau. Si bien ambas piezas tratan de monstruos, el escudo de calaveras vestidas es mucho más fuerte y agresivo. Las calaveras están conscientes de sí mismas, contentas con su realidad y decididas a sacarle a esta el mejor partido. Mientras que en el otro dibujo, el personaje del gusano nos recuerda a Gregorio Samsa, el inolvidable personaje de Franz Kafka. Este es más suave, está angustiado, no se resigna a ser lo que es y añora el mundo normal que alguna vez conoció. Y les recuerdo que para mayor información pueden consultar nuestra página de internet www.galeriawinsor.mx www.galeriawinsor.mx